¿Qué es la campaña vial? Estamos haciendo una campaña vial. Bueno, ¿en qué consiste? Que estamos dando consejo a la gente que no cumple las normas o las leyes, como dice. Por ejemplo, no ir con el celular, sin el cinturón de seguridad, con las luces apagadas y tienen que ir con las luces encendidas. Y le damos unas bolsitas, que ahora no están acá, pero para que tire la basura dentro del auto y no la tire afuera. Bueno, eso, que a las bicis le damos siempre que vayan con el casco, siempre lleven ojo de gato, más que nada luces, piden. Nosotros si no les colocamos. Y acá tenemos una lista donde ponemos que si lleva el uso de casco, si no lleva el uso de luces. No le tomamos el nombre, eso sí, pero sí ya queda en la lista y le damos un folletito donde tiene cada cosa que necesita para las normas que tiene que cumplir. ¿Cómo van las estadísticas? Bien, por ahora bien, solo hay dos que no han cumplido con las normas, dos autos. Y básicamente para todo, uno se lo lleva como sabiendo que esto lo hace para cuando sea adulto y va a ser adulto responsable y también se lo inculca a los padres y a las demás personas que lo rodean. Sí, una buena experiencia, básicamente como dijo él, es un buen método para hacernos cargo de todo esto, digamos, y poder concientizar de todo lo que pasa. ¿Y cómo te trata la gente? Bien, bastante bien por ahora, se hacen cargo, si no llevan el cinto, si no llevan las luces te dicen, te aceptan que no estaban en regla y bien. Gracias.